se derribó un helicóptero en cacique no se sabe si hay o no hay muertos hola que tal amigo bienvenidos una vez más a este su canal mundo abierto 05 como siempre con informaciones interesantes del momento lo ha acontecido a nivel nacional e internacional santiago rodríguez una pareja de esposos salieron con heridas al precipitarse un helicóptero en la mañana de este sábado en un hecho ocurrido en el municipio cacique monción provincia santiago rodríguez hacia el lugar se desplazaron miembros de la defensa civil ejército dominicano y la policía nacional quienes investigan a los lugareños para saber qué ocurrió en el lugar donde se encuentra la aeronave estrellada más adelante estaremos con la información completa de lo acontecido que en este hecho en santiago rodríguez bye bye no no Gracias por ver el video. 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 Gracias.